¿Qué onda mis amigos de Poca M? Bueno, estoy aquí en el estudio tratando de arreglar un problemita que me salió aquí con la Roland SPD-CX, no la Pro la Roland, la versión pasada, entonces el problema es que no prende la máquina no prende la Roland SPD-CX, si alguno de ustedes ha tenido este problema, voy a darles esta solución, si en caso de que tengan este tipo de problema y ojalá pues, si están pasando por este momento así como yo que no sabía qué hacer en todo el día porque no sé ya cómo prender la máquina, ya la conecté, como de hecho pueden ver, está conectada la máquina y le prendo el power y pues no prende, no prende, acá la tengo conectada de este lado, la calé, el cómo se dice el calé, el adaptador en la TD-11 ya funcionó bastante bien dije, podría ser el adaptador que no está sirviendo pero sí, sí funcionó bastante bien ahí en la Roland S digo, en la TD-11 el adaptador funcionó bastante bien entonces, este problema lo tengo desde hace unos días no sabía ni qué rollo, estuve checando por ahí en los sitios web y mire esta solución que se la voy a compartir en este momento pero den like a este video compañeros, den like, compartanlo comenten qué otras soluciones puede haber por ahí pongan atención porque está muy sencillo de hacer este rollo así es que bueno, lo que pasa es que bueno, vamos a hacerlo voy a poner la cámara por aquí no sé, ahora avántenme un poquito ok, esta es la solución que tengo ahorita lo que hay que hacer básicamente es tienen que sostener el botón de aquí de power así, sosteniéndolo y tienen que pegarle a cualquier pad, a los pads alrededor pegarle para que encienda como que ese es un método que aprendí vamos a hacerlo ahorita aquí para que vean cómo funciona ok bueno, pues lo que tienen que hacer básicamente es presionar el botón del power aquí ve que está apagado no prende lo presionan y le pegan a cualquiera de los cuadros que hubo ahí ya está prendiendo la máquina ahora vamos a calar que salga sonido porque si no sale sonido pues puede haber algún problemita pero ya la pudimos hacer prender de esta manera si tienen ese problema ustedes que no prende la máquina de repente hagan esta solución esperando pues que que les funcione vamos a calar a ver si hay sonido ok, ya conecté la máquina con este cablecito que está aquí entonces vamos a calar si hay sonido a ver si es lo que queremos hacer nos funcionó y creo que si hay sonido a ver vamos a calar algunos tomes por aquí que estén por aquí abuelita abuelita de batman otros otros ahí está ahí está la solución amigos ahora si la volvemos a apagar si la apagamos y si no prende a ver lo voy a prender otra vez ahí está ya prendió entonces creo que esta solución puede ser muy buena opción para todos ustedes y ahí está mis amigos de Poca M encontramos la solución como prender la máquina esto realmente literal literal lo hicimos en vivo ahorita no estaba planeado porque no sabía si iba a prender en realidad si o no entonces este eso que de repente a veces hay que buscar en internet cositas así para poder este compartirlo con todos ustedes me tomó un tiempecito varios digitas como quien dice bueno en ratitos buscar y buscar y al fin encontré esta solución porque no prendía mi máquina y pues ya estaba un poquito asustado dije voy a tener que mandar al arreglar voy a tener que no sé pensé que era el adaptador lo que hablamos del adaptador en otra percusión que si funcionó y realmente pues si ya estaba dije voy a tener que hacer unos gastos entonces esperamos que no se pues pare o como quien dice no deja de funcionar tal vez esto pasa porque la máquina la dejé de usar por algunos mesesitos yo creo que unos 3 o 4 meses ahí estaba guardada y no la había puesto en uso tal vez no sé se haya descargado no sé si traen batería no he investigado como la SP de 11 o SP de 20 traen su batería no sé si traiga esto tengo que investigar no estoy muy seguro que se haya desactivado y con los golpecitos eso de una forma a otra se activó entonces cositas pues o sea esa es mi teoría no quiere decir que esté no correcto entonces pues ahí está si tienen este problema háganlo ustedes y por supuesto si les funciona eso comentenlo aquí abajito en los comentarios dejen su like por favor este para que el algoritmo de youtube nos dé por ahí más este nos como se dice nos comparta más nuestros videitos bueno pues es todo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye